¡Hola amigos! Soy Gustavo y hoy les traigo esta hermosa flor que se llama Martina y a ustedes les voy a enseñar a hacer esta flor que está muy buena que tiene 5 pétalos hacia adelante que se diferencia de esta otra flor que tiene 6 pétalos como ven la diferencia esta se ve mucho mejor y esta se ven un poco menos porque los pétalos están de costado espero que les guste y que lo puedan hacer y que les salga fantástico, ¡vamos a verlo! Toma un globo del color que vayas a hacer tu flor y deja 4 y 5 dedos sin inflar como siempre empezamos por el lado del pico y vamos a hacer una burbujita redonda solo aprieto y giro así y ahora vamos a hacer un pétalo lo doblamos así y hacer un pétalo bastante chiquito, solo 4 dedos en total y ahora vamos a hacer siempre lo mismo voy a hacer una burbujita redonda y un pétalo igual que este doblo así, marco 4 dedos, aprieto acá y giro y ahí lo pueden comparar con el anterior que sean iguales siempre comparen con el primero hago otra burbujita redonda otro pétalo, marco 4 dedos aprieto y giro, comparo con el primero otra burbujita redonda doblo ahí, ahora es siempre lo mismo otro pétalo ahí otra burbujita redonda vamos a hacer el último pétalo ahí cuatro dedos y esta parte que me quedó al final la voy a desinflar voy a hacer un globo ahí, chiquito así y lo voy a reventar fíjense que me quedó ahí a esto si quieren le pueden hacer un nudo o solamente lo pasan entre medio del pétalo fíjate lo tengo ahí, lo paso hacia el otro lado así lo sacan acá y con eso ya no se va a desinflar porque va a quedar bien ajustado ahí ahora lo que tengo que hacer es unir este piquito que me había quedado acá con el final de la flor solamente voy a dar una vuelta alrededor con el pico y lo voy a meter como hice igual que hoy por el medio del pétalo mirá, doy la vuelta así con el pico y lo paso ahora por el medio y lo saco del otro lado con eso ya no se sale esta es mi flor que aunque tenga poca forma vamos a apuntar los pétalos hacia adelante ahí 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 y ahí así todos bien prolijitos para adelante y ahora nos falta hacer el tallo para el tallo por supuesto tomamos un globo verde le voy a dejar unos 4 dedos sin inflar y voy a empezar como siempre por el lado del pico mirá lo que voy a hacer voy a empujar el pico hacia adentro hacia adentro del globo así puse mi dedo adentro y lo voy a agarrar acá al pico con esta mano agarre el pico ahora voy a empujar un poco el globo así con estos dedos para poder sacar el dedo que estaba adentro ahí fíjate cómo queda simplemente ahora retorcés acá y el globo va a quedar de esta manera esto va a ser el centro de la flor o sea que lo voy a tener que pasar por acá al medio si lo voy a pasar por el medio con mucho cuidado por supuesto ahí puede ser que algún pétalo rebelde se mueva pero no hay problema ya lo vamos a acomodar y ahora el tallo lo podés hacer como vos quieras si te acordás hice un vídeo anterior en el que te mostraba haciendo la otra flor tres tallos distintos lo dejo acá arriba y al final del vídeo también la recomendación si lo querés ver para hacer distintos tipos de tallos pero vamos a hacerle un lindo tallo a esta mirá voy a hacer una burbujita redonda acá voy a hacer otra burbujita y esta burbujita la voy a transformar en un pellizco si voy a doblar así voy a tirar hacia arriba y voy a retorcer con eso voy a lograr que el tallo doble y la flor quede orientada hacia adelante ahora vamos a hacer un par de hojitas mirá 4 y 4, 8 acá voy a apretar y girar voy a hacer dos burbujitas iguales así voy a juntar acá y ahora voy a retorcer las dos acordate que podés ver el otro vídeo en el que te muestro hacer los tres tallos si querés encontrar uno más fácil para hacer a estas dos las voy a transformar en dos pellizcos giro una para cada lado así y ahora voy a hacer dos hojas voy a hacer una hoja así voy a hacer una hoja así giro acá y retuerzo paso con el globo hacia el otro lado y voy a hacer la otra hoja ahí junto y retuerzo ahí con este globo que me sobró voy a dar una vuelta alrededor del pellizco para que me quede al medio de los dos y ahora lo voy a ordenar voy a poner un pellizco adelante, uno atrás las dos hojas para los costados y el tallo hacia abajo te va a quedar algo así y ahora solamente le voy a hacer mirá en vez de que quede la hoja recta la voy a subir un poquito o sea que este pliegue lo voy a hacer acá ¿ves? voy a hacer así y voy a apretar acá para que la hoja tenga una pequeña curvatura hacia arriba este le voy a hacer lo mismo y así quedan nuestras hermosas florcitas hechas con dos globos de colores mirá que hermosas que son mi princesa hermosa Martina algunos ya la conocían de otros videos anteriores así que espero que les haya gustado y que si así fue me dejen un me gusta en el video y se suscriban al canal para que nos veamos todas las semanas con nuevos modelos y conmigo y con Martina ahora te dejo estas cuatro recomendaciones para que vos elijas con qué querés seguir a mí solo me resta agradecerte muchísimo a vos por haber llegado hasta acá y me despido hasta la próxima Chau